Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión volvemos a revisar otro Hot Wheels y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar precisamente un todoterreno de la marca Hot Wheels y se trata en esta ocasión del Jeep Wranger del año 2017, versión Hot Wheels bueno, aquí pueden ver a este hermoso 4x4, tal cual les dije, este 4x4 es marca Jeep y es modelo Wranger del año 2017 y bueno, como todos sabemos el Wranger se viene fabricando, su primera generación se lanzó en el año 1987 fue sucesor del CJ, que es la versión civil de un auto que se diseñó para el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial que era de la entonces marca Willy, que bueno, no me acuerdo qué modelo era ese, pero era un modelo militar para el ejército de Estados Unidos que se usó para la Segunda Guerra Mundial y bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que su color principal es el color verde un verde muy intenso y bueno, podemos ver entre sus detalles, podemos ver que las llantas son de color negro con un borde en color gris mate también podemos ver el logotipo de Jeep, el logo de Jeep acá en la aleta trasera derecha y bueno, la izquierda también lo tiene bueno, ahí podemos ver el número 024, el logotipo de Hot Wheels y un logo que no sé para qué sería bueno, podemos ver que tiene abierta tanto las ventanas laterales como las puertas podemos ver que las puertas tienen hendiduras, tiene pintado y grabado sus cerraduras, sus chapas hacia adentro se pueden ver los asientos del conductor y de los pasajeros bueno, podemos ver que el cristal es transparente, bueno, podemos ver que la cubierta de la pickup por si decirlo también es transparente, bueno, podemos ver ahí la tapa del depósito de combustible podemos ver ahí la caja donde se porta la rueda de refacción o neumático de refacción o rueda de repuesto bueno, como quieran decirle, bueno, también podemos ver que tiene grabadas pero no pintadas las luces traseras y bueno, muy bonito y también podemos ver que tiene una especie de toma de aire transparente acá en el capó y bueno, podemos ver que también tiene pintada la parrilla tiene también pintadas las luces direccionales o luces intermitentes las luces principales también tienen pintura también tiene grabado el parachoque con sus, por ejemplo, con sus ganchos para remolcarlo por si queda en pana muy, muy bonito y también podemos ver que tiene grabado su toma de aire detrás del capó y sus espejos retrovisores también los tiene grabados y bueno, y acá los mismos detalles de este otro lado bueno, las ruedas del vehículo se deslizan perfectamente se deslizan muy bien y bueno, casi se me cae pero está intacto bueno, se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Jeep y también se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca de los autos Hot Wheels y bueno, y también a los fanáticos de las 4x4 también 100% recomendable y este modelo, bueno, como lo conseguí, también me lo compré hace poco en el Persa Bio Bio y muy barato, me costó también al igual que los otros que voy a revisar y bueno, ahora con esto cierro este video review nos vemos en otro video más recuerden por favor cuando vean esto de comentar suscribirse, dar su me gusta además de activar las notificaciones y también compartir todos mis videos reviews y con esto me despido adiós, camifuera, chao